David Montiel, director de la Academia La Decana. La Decana se inició en Santa Beatriz, fue un grupo de estudio que preparamos para lo que era reforzamiento paralelo a la presa en Marcos. Empezó en un aula con 10 alumnos y con el transcurrir del tiempo hemos crecido. La Decana en general tiene aproximadamente 9 años de fundado, ya tenemos 3 sedes y vamos por la cuarta, el distrito de los olivos tanques nos espera. Nosotros preparamos para cualquier universidad del país, pero básicamente para universidades como San Marcos, PUNI, Callao, Agraria. Sí, en la Academia La Decana es una marca nueva en el mercado de lo que es preparación preuniversitaria. Después, poco a poco, con la cantidad de ingresantes que hemos tenido y con el primer puesto histórico que tiene San Marcos, comenzaron a llegar por recomendación, básicamente. Todo el 90% de nuestros alumnados es por recomendación. Ya tenemos en este corto tiempo dos sedes y la sede principal que está en Santa Beatriz. Nosotros tratamos de dar una preparación completa, una preparación integral. No solamente preparamos en la parte cognitiva, sino también en la parte emocional. Tenemos que tener en cuenta que para que un alumno pueda ingresar a cualquier especialidad de cualquier universidad del país, tiene que tener bien en cuenta lo siguiente. El alumno puede ser muy bueno, pero si de repente en casa también no tenemos el apoyo de los padres, imposible que el alumno pueda ingresar. Es por eso que nosotros trabajamos con un departamento psicológico todo el año, que nos ayuda, bueno, nos apoya, para que el alumno en un examen de misión, por ejemplo, no tenga nervios. La clásica de repente dolor de estómago o de repente que lo suban las manos. Eso hace que pueda nuestro alumno ir seguro a un examen de misión y por ende puede ingresar. Estamos posicionados ya en el segundo puesto en lo que es Academia Pre-Universitaria. La idea es tener ya el primer puesto. Estamos proyectando aproximadamente para dos años. Y de ahí irnos por todos los conos. La meta es abarcar todos los conos de todo Lima. Mi nombre es David Montiel. Soy director de la Academia La Decana en sede de San Juan Lurigancho. Le invitamos a que pueda venir a inscribirse a la dirección de Avenida Proceres de la Impendencia 1557. Las inscripciones ya están abiertas de lunes a sábado de las 7 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. Le mandamos un saludo a Guía 36.